¿Qué creen? Me llegó este paquete. ¡Wow! Es una tejana y se ve que está bastante vieja. Seguramente tiene una muy buena historia. ¿Quieres saber cuál? Bueno, bienvenido a Enchulame la Tejana. Nosotros sabemos lo importante que es para ti tu tejana. Por eso la restauramos y revivimos. Y contaremos esa historia sombrero por sombrero. Así que bienvenido a Enchulame la Tejana. Viene una nota aquí adentro del cliente, que es de Jalisco. Saludos hasta allá. Se llama Roberto López. ¿Qué onda, compa? Y que este sombrero tiene aproximadamente 30 años. Esa tejana representa mucho para mí. Es una gran reliquia, algo para mí. Que la puedo portar con mucho gusto, mucho orgullo. Fue la primera que él consiguió, se la regaló a su papá. Y además, el papá se la regaló a alguien más. Fue mi primer tejano. Que puedo comprar yo con mi dinero. Mi papá. Compras descansos, sacado con ella. Estuvo con un amigo. Se la regaló. Después mi amigo me dijo, te regalo la tejana. Que tu papá me dio. Porque tú mereces tenerla. Y quiere conservarla, por recuerdo, que su papá ya falleció. Pero además quiere seguir la usana. Quiere darle más vida a este sombrero. Vean, el sombrero llega bastante maltratado. Llega roto. Llega decolorado. Llega picado. Se dejó mucho tiempo guardado seguramente. Porque tiene mucha como caquita de araña y de mosca. La tejana es una Stetson. Yo creo que seguramente es un modelo como Carson. Por el tipo de toquilla. En color belly. Viene con estas ojillos. Que hay que saber cuidar muy bien. Y el tafilete ya viene en malas condiciones. Que estos materiales son tan finos. Que la verdad, difícilmente uno se los desgasta. Y más bien te dan muchas opciones de poderse retrabajar. Gira darle más vida a este sombrero. Y tendrá opción. Claro que sí. Este sombrero es de pelo de castor. El color es belly. Y miren, para algunos coleccionistas y gente que aprecia bastante lo Stetson. Saben que estas etiquetas que están aquí son muy importantes. Les voy a decir por qué. Aquí vemos el tipo de modelo. La falda. Y algunas características que son importantes para el sombrero. Yo creí que era un Carson. Pero estoy viendo en esa etiqueta que tiene un nombre como Tyler. Es probable que así se llamara el modelo. Este sombrero. Se quemó en algún momento. Y les digo porque miren, se ve aquí que trae una quemadura interna. El tafilete ya no tiene solución. Es más, por comodidad del mismo cliente. Se le va a retirar. Se le va a poner otro. Pero llegó el momento donde este sombrero se tiene que renovar. El forro, nada más porque se quemó, pero todavía tiene, está en muy buenas condiciones. En verdad el sombrero te exige mucho respeto para que lo agarres. Porque no sabes si se te va a desintegrar en las manos. Aunque el forro lo vamos a tratar con pincitas, es importante. Así tratarlo con delicadeza también. No sabes si se te va a venir un pedazo en la mano. Bueno, ya cosimos, ya lavamos. Ahora a hacerlo bola. Voy a aprovechar para explicarles por qué es necesario volver a una horma bola. Un sombrero que se va a renovar. Normalmente las fibras del sombrero están todas descompuestas. Por eso se deforma, miren, se marca aquí, se marca por acá. Pues hay que ayudarles a las fibras con mucho vapor. Pero normalmente están así despeinadas o duraron maltratadas. Entonces hay que volverlas a alinear para que no se obedezca y haga la forma que nosotros queremos. Hay que recordar que a este sombrero se le va a cambiar el frente. Porque enfrente quedaba esta pequeña quebradura. Y aquí ya estaba roto. Entonces ya lo remendamos, todavía falta darle más. Pero ahora esto que estaba enfrente, ahora va a quedar con la parte de atrás. Bueno, ya hicimos la copa. Ahora darle la forma de Karin León. Voy a aprovechar para engomar un poco más la copa. Esta parte de las costillas la siento muy débil y todavía muy floja. Entonces vamos a hacerlo antes de poner el tafileta. Así va la tejana ya remendadita, ya volteada hacia atrás con su tafileta de marca La Nutria. Lo que sigue ahora es hacer el corte Karin León. Bueno, entonces ya se lavó, quedó limpiecita. Ya se ajustó, era ser a talla 59, ya quedó. Ahora ya se le hizo el corte Karin León, va muy bien. Pero ahora vamos a vestir la tejana. Y aquí nos surge una ligera pregunta. ¿Le vamos a poner la toquilla que traía o lo dejamos más para que dé la forma del de Karin León? ¿Tú qué dices? Pues así quedó nuestra tejana Stetson de 30 años. Le respetamos todos los accesorios originales como la toquilla y su forro que venía en mal estado. El que sí se tuvo que ir fue el tafilete, le dejamos uno nuevo. Y se le cambió el frente porque venía rota. Se le hizo talla 59, se le hizo el corte Karin León. Pero seguro tú tienes una muy buena historia. Déjalo en los comentarios y te invito a que nos sigas en... Enchulame la tejana.